El libro habla de que me gustaría tener este show mío y de que me gustaría que fuese el show de variedad de entrevistas, creo que un poquito de todo, pero con un programa donde tanto el público como yo nos sintamos que estamos con gente que son conocidos, que queremos, admiramos y respetamos independientemente de que sea un artista con un gran nombre o de que sea un ciudadano común y corriente. Tengo muchos proyectos para Laia, quiero que esté expuesta a muchas oportunidades en la vida, tengo el interés de que aprenda diferentes idiomas y de diferentes culturas. En la escuela a la que va a asistir tiene chino mandarín como idioma que he agarrado para ella, árabe y ruso, además de hablar inglés y español. Tony es un hombre divino que está luchando mucho y que se está abriendo camino, pero sí pienso que debe tener una estabilidad económica, no para mí, yo tengo una estabilidad económica, yo necesito que la persona que esté al lado mío pueda salir adelante y sacar a mi hija adelante en el caso que ella lo necesite y a eso es a lo que me refiero, a que él esté estable emocional, física y económicamente para que cualquier cosa que surja, esté yo o no esté, él pueda salir adelante. Les mando muchos besos y mucho cariño, los quiero mucho. Desde Miami, Mezcal Entertainment.